¡Hola! ¡Los bastantes de ellos, por ahí te lo jodan! Miro ahora, como un perro Cuando llegaste a la vida, te lo hiciste loco Estás mojado, yo lo doy mi amor En el estilo, voy a hacer una estrella Una estrella loca que todo se gusta mirar Y me preguntan, ¿cuál no me lo doy mi amor? Y me preguntan, ¿cuál no me lo doy mi amor? Y me preguntan, ¿cuál no me lo doy mi amor? Y me preguntan, ¿cuál no me lo doy mi amor? Y me preguntan, ¿cuál no me lo doy mi amor? Y me preguntan, ¿cuál no me lo doy mi amor? Y me preguntan, ¿cuál no me lo doy mi amor? Y me preguntan, ¿cuál no me lo doy mi amor?